Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de criar y reproducir peregrinos en Colombia. Una de las ventajas de reproducir peregrinos en Colombia es que nos ahorramos bastante tiempo. Imagínense que hay casi 40 peregrinos. Si los pongo a todos ellos en pareja, son como 20 parejas, 20 jaulas. Y si los tengo que cambiar el agua todos los días, darles alimento todos los días, a las 20 parejas, a las 20 jaulas, hacerle limpieza todos los días, eso nos llevaría horas. Sin embargo, cuando criamos en Colombia, eso lo podemos hacer en menos tiempo, mucho menos tiempo, quizás hasta media hora. Es más, nos ahorramos tiempo y también es mucho más fácil. Otra de las ventajas es que aumentamos la reproducción, ya que en Colombia los peregrinos se incentivan más al celo. Los peregrinos se animan a copular y pueden poner los huevos mucho más rápido, ya que están incentivados al celo. En Colombia se incentivan mucho más rápido. Una de las desventajas de criar en Colombia es que surgen más las peleas. Como pueden ver en ese momento, los flequitos se dan tranquilos. En esta jaula hay paz, hay tranquilidad, no se pelean. Pero si yo pusiera los nidos, ahí comenzarían las hembras, como son territoriales, a pelear con otras perigas. Ya me ha pasado eso, hace algunos meses. Empecé a poner los nidos, siempre se aconseja que pongamos unos nidos más de las parejas que hay. Si tenemos 10, 15 o 20 parejas, tenemos que poner 25 nidos, un poquito más. Pero a las perigas, eso no nos importa, porque igual si son periceras, igual quieren pelear. Hay algunas, cuando yo puse los nidos, algunas de las perigas le entraban, le entraba a su nido, acondicionaba su nido y todo tranquilo. Sin embargo, otras perigas, algunas de ellas, comenzaban a ingresar de nido a nido y si encontraban ahí a una perica, se peleaban con ellas, los pegaban, los trataban de sacar o los sacaban a las pericas del nido en donde se encontraban. Y peor aún, cuando están ya criando, y si es una perica agresiva, puede entrar al nido, no solamente pelear con la otra perica, sino también romper los huevos y hasta matar a las criadas. De qué manera yo hago para que no surja eso, a las periceras, a las muy territoriales, lo que hago es sacarlas. Los pongo ya en una jaula por pareja, y no son muchas las que pelean, principalmente son una o dos, no más, o tres quizás, de todas las 20 parejas que tengo acá en esta jaula. Por eso, de esa manera, los puedo ir controlando a las parejas, solo dejo a las parejas más tranquilas, ¿no? Eso es lo que también podemos hacer. Otra desventaja es, cuando reproducimos en colonias, que se pueden reproducir entre familiares, ya sean padres, hijos, o entre hermanos, y eso puede llevar a problemas genéticos en el futuro. En las filas que ellos tienen, es esa desventaja que surge cuando criamos en colonias, pero ¿qué se puede hacer? Miren, acá los pericos que tengo, las 20 parejas, han sido comprados en diferentes aviarios, en diferentes vendedores, por eso sé que no son familiares. Y ya tienen más de un año emparejados, ya sé de dónde los he comprado. Y además, las crías que tuvieron, los separaba, y luego los unía ya con otras, otros pericos que compraba, o que sabían, o que sabían que de otras crías, o de otras parejas que criaban, que no tenían nada que ver con las, ya sea en parentesco. De esa manera, también he podido controlar la reproducción en familias. Y de esa manera, también podemos, nosotros, tener en cuenta, en consideración, para que no haya problemas genéticos en nuestros aviarios. Espero que este video les haya gustado, esas ventajas y desventajas. Sé que hay muchos más, muchas ventajas más, y también muchas desventajas más. Espero que les haya gustado, si les ha gustado, les invito a que me dejen un like. Y si no se han suscrito, les invito a que se puedan suscribir.